Recargado. Un minutito, bueno, quiero... ¿Está bien el audio? ¿Está bien? Sí. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, a todo el equipo de producción, grandes personas que están detrás. A mi esposa, a mis dos hijos. Un honor estar con Jenny Serrano después de muchos años de trabajar juntos. El retorno de Jenny acá. A mi equipo, a ustedes, a Sixto, a Mariela, a la móvil, a la chica de producción, a Gabriela, a la gente de La Paz. Muchas gracias al canal, al Recuno con la confianza inconstitucional a este proyecto. Muy contento. Queremos marcar una nueva etapa. Estamos todos felices. Hola. Todos súper profesionales. Estoy contento del señor Lico y... ¡Micrófono! ¿Y qué estamos a ver? Yo quiero mandar un saludo a todos los programas de la selección de mañana. Van a seguir a hablar, se nos van a seguir dando cobertura, porque nuestro bolsaje les llegó para quedarse en... ¡Recargado! ¡Chao! 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 ¡Buenos nombracos! ¡Alería! ¡Alería! ¡W票! ¡Chao! Muebles Indie, Cedal, Cress, Crush, ZIII, Jocolite, ¡Buscar Fusión! ¡Un vodka estilo americano! Y listering ¡presentaron! ¡Gracias! ¡Gracias!